Vale, sí, sí, una, dos, y tres. ¡Uy! ¡Toma falsa! Venga, no sé, no sé, no sé. Hola, bienvenidos al canal un día más, muchísimas gracias por volver a ser el reincidente, y si eres nuevo ya sabes, dale al botoncito rojo que dice suscribirse. Hoy, como veis, pues, no vengo sola. ¡Buenas! Aquí está mi amiga Bea, creo que la podéis ver en mi Instagram, no la habéis visto alguna vez, en Facebook sobre todo, porque siempre me elijan bien para que la maquille. ¿Por qué será? Hoy vamos a hacer el tutorial, bueno, tutorial, no, ¿no? Es el, será para la sesión, ¿qué opino de? y es, ¿qué opinamos de? ¡Tin, tin! Bueno, vamos a hablar de la mascarilla negra, la famosa mascarilla negra, yo tenía muchas ganas de probarla, nunca la hemos probado, ¿no? Tú tampoco, ¿no? No, no, no. Y nos hemos comprado esta muestrecita, bueno, muestrecita no, son 6 gramos, es un sobre, y es la mascarilla Black Hill por Streep Penalty. Y, ¿qué pronunciación? ¡Qué bien habla, mira, yo no lo voy a decir! Bueno, total, la mascarilla negra es esta que supuestamente hace mucha pupa, mucha pupa, y... ¿Perdona? ¿Me lo has puesto en la vida en silencio? No pasa nada. No te puedo ver. Bueno, vamos a hablar de la mascarilla y vamos a ver qué tal funciona, si realmente duele. Yo tengo mucho mielito en medio, porque he visto un vídeo de un chico en el que sale llorando, pero también hay que decir que es un hombre, y que si fuera por los hombres, la humanidad estaría extinguida. Bueno, así que... Esta la hemos comprado en belleza profesional, ¿cuándo nos costó gorda? Baratísimo, no me acuerdo, o un euro... Eur y medio... Eur y medio, bueno, dos euros. Así que bueno, vamos a ver qué dice por aquí, dice... Piraitin penetra en la piel realizando una limpieza profunda, extrae los puntos negros, acné y otras impurezas, reduciendo los poros y mejorando la piel. Lo que me hace falta a mí. Lo que me hace falta a mí. Qué calor, ¿no? Tela. A ver. Claro, todos los focos hacia nuestra persona. Todos los focos a mí, por favor. Uso. Lava el rostro y abre los poros aplicando una toalla mojada caliente. Cinco minutos. Aplica la mascarilla sobre la piel seca, nariz, barbilla y frente y espera como 20-30 minutos. Nariz, barbilla y frente. Muy bien. Parezco tú, niños. Aprendiendo. Una vez seca, retirarás tirando de ella. ¡Tirando de ella! ¡Tirando de ella! Y aclara con agua fría. Y si no te haces el bigote, te lo quita también. Sí, sí, porque yo no lo llevo hecho. Yo estaba. Me ponía por dónde le vamos a ahorrar los tres ejemplos de despeñarnos. Unas o dos veces a la semana. Vamos allá, ¿no? También viene en chino. Pero María José ha sido tan amable de ponernos una leyenda en español. Sí, ¿verdad? Mira la María José. Filtros, como son los filtros de Instagram, pues os tenéis que aguantar con esto y con esto. Y ahora le enfoca su cara. ¡Chin, chin, chin, chin! Así que nada, vamos a poner un poquito que está ya... no, está muy caliente. Pero bueno, lo que pasa aquí da igual. Venga. Sí, señora, está caliente. Me una doyte. Me estoy aficiando. Y yo te lo estoy diciendo con la calor de los focos que he hecho aquí. Y tú de ese bien, sé bien que me estoy aficiando. Espérate. Ya, ya lo vamos a quitar porque ya no aguanto más. ¡Qué calor! Ah, pues tú te has dejado más que yo, mira. Porque el tuyo es fijo y el mío no, mal coño. Pero si yo he puesto este fijo, ¿verdad? Veamos cómo se digo, te lo sabes, ¿no? ¡Estoy a la mierda! A ver, sensaciones. Es como juntarte... ¿Alguna vez habéis hecho una mascarilla de chocolate? Pues es lo mismo. Es un tarte como una mascarilla de chocolate. Sí, empalagoso. ¡Olé! No huele a nada. Absolutamente a nada. ¿Te estás oliendo mucho? Yo el riego te lo voy a llegar, ¿eh? Por lo que pueda doler. ¿Qué me parece? El caramelo de Royal, de este de los flan. Sí, chúpalo, chúpalo, chúpalo. Y me he hartado. Chúpalo, chúpalo. Cuando cae así, es un... Importante. Si os compráis la mascarilla, os recomiendo que primero la abráis y la echéis en un platito. Porque si no, tenéis que hacer esta parrería. Y es una puta mierda. Si llevas las uñas largas como yo, pues... No me ha ayudado. Bueno, no ha pasado nada, ¿no? El tiempo de terminar de ponernos y lavarnos las manos, que la teníamos asquerosa, que habrán pasado mucho, dos minutos o tres. Nada, bueno. Como mucho cinco, ¿eh? Sí. Y yo ya noto que está secándose y que empieza a estirar un poco la piel, a tenerla un poco tensa. Y sí que la noto fresquita, fresquita, fresquita. ¿Tú qué? Yo la noto tensa, pero sobre todo aquí abajo. No sé si es porque me ha puesto menos cantidad. No sé, me noto aquí y la poquito que me he puesto aquí, ya me lo noto. Yo me noto sobre todo esta parte. Eso, eso. Bueno, volvemos en 30 minutos. Vale, ya han pasado 30 minutos y este es el resultado. Como veis, no mancha. No mancha nada. Esta es el precio. Y parece que llevamos plástico en la cara, ¿no? Ah, pegadísimo. ¡Oh, cómo ha sonado eso! Escuchando, no escucha el bolso, escucha. Yo creo que es así. Así lo que vaya saliendo. Efe, ¿te voy a gustar? Venga. ¡Uy! ¡Qué grimita! Esto es como de una película de terror. Esto es como para otro de pegantes así. ¿Está dolió? A mí me ha dolió un poquito. ¡Una, dos, tres! Esto es como hacerte la cera en la cara. No, pero no dolió. ¡No, no! Sí, 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 duele, duele, duele. ¡Una, dos, tres! ¿A dónde se...? ¡Ay, te tiró de la nariz! De la nariz. A ver. Ahora cogí un pelito, vale. Me la hará anulita, más lo que no estamos quitando. ¡Uy, pelos! ¡Ay, qué me duele! No quiero ni hablar. Ya pasa, vamos a su. ¡Ay, qué me duele! ¡Puedo! ¿Te ayudo? ¡Mídate! ¡Qué mal! ¡Ayúdate tú sola! Yo no te quito eso. ¿Qué? Yo creo que se me han quitado mierda. A mí me han quitado. Mira, a mí me han quitado algo, pero no tanto como el tíñido. ¿Ves? Sí. Sí, sí tiene aquí. ¡Uy, un montón! Mira, mira, pero... Mira lo de lejos. Sí, 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 yo también lo veo de lejos. Aquí, mira todos los puntos estos. Mira, 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 mira. Sí, sí, sí. Pero no tanto como tú. Lo tuyo es una barbaridad. ¡Ah, chao! A mí me ha quitado. Tendría algo más mierda. Bueno, o sea... Sí, aquí tiene... No, 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 no. Tiene tela, tiene tela, pero es que a ti... Es que mira los tuyos, los tuyos se ven de lejos. Chocho, mira los míos. Pues mira, te tienes que hacer el caco, a verlo bien. Bueno, a mí quitarme no me ha quitado... Me ha quitado, pero no me ha quitado tanto. A ti, lo que pasa es que te ha quitado un mogollón. A mí, es tinto de madre. También es verdad que tú también has escuchado antes. Hemos tenido los poros más abiertos. Es verdad. Yo no. Yo acabo de salir de la ducha. Entonces, yo creo que si me lo hubiera hecho por los poros más abiertos, por el vapor de la ducha y por el agua caliente, quizás me hubiese quitado un poquito más. Porque a ella sí que la ha sacado, la ha sacado bastante y yo creo que a mí también me hubiese ido bien. Así que, resumiendo, va muy bien. Cuesta un euro y medio el sobrecito este y te da para una vez. Sé que María José, la de belleza profesional, vende un bote más grande y creo que vale 10 euros, pero trae un montón. Que si al final lo compras con tu hermana, con tu madre o con una amiga, os sale a cuenta. Merece la pena. Merece la pena. Bien, ¿verdad? No, no. La calidad del precio, bien. Sí. Yo creo que va a ser bien. Y no lo que va a ser bien. A ver, nos ha tirado un poquito, a mí de la parte de aquí me ha cogido bello y me ha donido, pero de los demás no. Yo creía que iba a sufrir mucho más, iba con mucho miedito, yo me había hecho capa encima ya. Y no. A mí me ha gustado. Así que es genial, ¿no? Muy contentas. Así que, ¿le damos una prueba? Sí. Pues nada, adiós. Gracias. 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 Gracias.